¿Qué es la comarca del norte de la provincia de Almería? Y por tanto pedimos a la consejería que ponga recursos extraordinarios para gestionar esta sequía extrema que están sufriendo fundamentalmente todas las comarcas orientales de la comunidad autónoma. De misma manera podemos que se actúe de forma urgente en la ganadería. Todos los ganaderos tienen dificultades para tener recursos de alimentos, tienen dificultades para tener agua para sus animales. Y pedimos a la consejería que ponga estas medidas de forma urgente en el campo, donde tiene que estar el dinero y donde tienen que tener las soluciones los ganaderos y los agricultores de esta zona.